Nunca jamás le ruegues a nadie. Hoy te voy a dar cinco señales de que estás mendigando por amor. Y es que yo he estado también en esa situación. Y es difícil darse cuenta que en ocasiones nos están arrastrando. Estamos entregando todo de nosotros y simplemente no vemos nada de la otra parte. Señal número uno de que estás mendigando, rogando, implorando por amor. Es, te sientes sola o solo, aun cuando estás con esa persona. Y esto es muy jodido, porque aun estando en relación, sientes que no tienes a una pareja. Es como estar pero a la vez no estar, por el hecho de que casi nunca sale contigo, no te contesta los mensajes a tiempo, no te sientes apoyada en la relación, no te sientes respetada, tu lugar no te lo están dando. Y esto es de las señales más claras y que en ocasiones uno mismo trata de autojustificarlas por el simple hecho de querer seguir ahí con esa persona. Número dos, sientes que simplemente nada es justo. Y de aquí viene el sentir de carencia, de que estás entregando más de lo que te están dando. Tú le entregas tu tiempo, tu espacio, lo escuchas, pero cuando tú tienes un problema, parece que ni siquiera te mira a los ojos al escucharte. Cuando tú quieres salir, te dicen no tengo tiempo, ve a salir con alguien más. Es más, en ocasiones, este tipo de relaciones tan tóxicas, donde estás rogando, se convierten en un círculo vicioso, en el cual nadie sale victorioso. Número tres, te tachan de loca. Y mira, que en algún momento seguramente las quiero decir de que, oye, mi amor, siento que tal cosa, como que tu amiga no sé qué, ay, ya estás loca, ya empezaste de celosa, ay no, ya empezaste con estas cosas. O de que, baby, pienso tal cosa, no, ya empezaste de dramática. Si en una relación te comienzan a tachar de loca o te tachan de exagerada, para empezar, están minimizando tus emociones, porque tú solamente quieres decirle cómo te sientes, lo que expresas, algo muy sano de una relación. Si tú buscas el tacto y la comunicación con esa persona, la que está bien, eres tú. Pero si la otra persona simplemente no da nada, le estás valiendo madre y te tacha de loca al momento tú de querer enfrentarlo, no es ahí. Y probablemente incluso estás con un manipulador emocional, con alguien que solamente prefiere tenerte así, mira, amarrada, atada. Punto número cuatro, no confías en esa persona. Por más que digas, lo quiero mucho, confío en él, es que lo amo, muy dentro de ti sabes que no puedes confiar en alguien que no te está demostrando su amor. ¿Y por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues rogando, implorando por migajas? ¿Por qué te quedas satisfecha con tan poco? Porque dentro de ti hay un duendecito que parece que te dice, va a cambiar, vas a ver que después todo va a ser mejor, solamente hay que aguantar y esperar. En esta vida hay algo que es tan valioso, que ni siquiera el dinero lo puede comprar. Y esto es el tiempo. Así que si vas a estar perdiendo tu tiempo, o una persona que ni siquiera valora el tuyo, muy probablemente, y te lo digo desde el fondo de mi corazón, estás mendigando y rogando en un lugar del cual te deberías de marchar. Punto número cinco, ya te acostumbraste a las migajas. Y tú misma parece que te automedicas diciendo, él así es, así me quiere, así es su manera de amar. He conocido a tantos hombres que dicen ser fríos, que no, yo no demuestro mucho mi amor, no, es que no me gusta dar la mano en público con mi pareja. Y un día los encuentras tan enamorados con la otra, que ahí sí demuestra todo lo que no hizo contigo. Si un hombre te entrega migajas y sientes que podría darte más y no lo hace, lo que está pasando es que no te quiere tanto. Y es la realidad. Y te la tengo que decir aquí. Admítelo, no te quiere. Admítelo, no es para ti. Y esto te lo digo porque lo más jodido que te puede ocurrir es quedarte en un lugar donde no te están amando. Las donas familia, los quiero mucho, super beso y un abrazo.